Estamos acá en Miramar, estoy de pasada porque esta noche cantamos mariachi, así que agradecido con toda la gente acá, se están sacando fotos. Estamos tomando un traguito. Te han recibido muy bien acá. Olvídate. Ahora nos vamos para Carlos Paz. ¿Van a hacer temporada allí o tienen un par de actuaciones? Hay unas actuaciones, también vamos a hacer un evento de coches que se llama Perro Primo al Piso, así que estén atentos. Bien. ¿Y algunas otras actuaciones por el país? Sí, pero en este momento no tengo la agenda. Pero para todos lados vamos. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Y este año ojalá se pueda lograr expandir un poco la cumbia 420 para afuera, que lo veníamos haciendo el año pasado, grabando con muchos artistas internacionales y nada, esperemos seguir en ese camino, digamos, y terminar con, no sé, haciendo show en Estados Unidos, quizás México, que fuimos con Elegante también, ir de vuelta. ¿Cómo te ha hecho de compartir por ahí algunos temas y grabar juntos? ¿Con quién? ¿Con alguno de los colegas? Ah, siempre, siempre estamos en conexión con todos porque la música se trata así de compartir y entre muchos más es mejor el hit. ¿En Córdoba tienes el que más te gusta o con el que tenés más conexión? Y ahora viste que está muy fuerte la música cordobesa, también Córdoba y toda esa gente, ¿no? El Guacho. Sí, boludo, hay muchos, y está buenísimo, está buenísimo, estaría re bueno hacer un cuartetazo así, movidito, viste que son como, tienen como un tiempo rápido, pam, 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 a fondo. Es 4x4. Claro, no, explota, yo quedaría bien ahí. ¿Y la mona Jiménez escuchaste? Sí, siempre se escucha la mona, olvidate. El 1. Gracias, seguid disfrutando y muchas gracias por este momento. Saludos para todos, dale, chicos, perro primo, cumbia 420.